Bien, vamos ahora con Mariana Ochoa, que hoy fue su último día en el programa de Sale el Sol, ¿ok? Hoy Mariana ya dejó este programa de televisión, según se dice, y ella misma lo ha comentado, es por decisión propia, pues de alguna manera lo comentábamos ayer, como que no se le aprovechó mucho, siendo una mujer con la capacidad de poder explotar más, siendo un ícono del pop mexicano, ¿no? Siendo también una actriz protagónica de telenovelas, es decir, pues tiene las credenciales para tener un espacio en un matutino, definitivamente. Pues sí, estaba a la par de Mauricio Islas y de Mark Thatcher, que también son actores. Exacto, y entonces, pues no sé, de repente como que siento yo que luego la gente quiere llevar a su gente, o sea, como hay nuevo productor, o sea, quieren traer a su gente y no sé, algo así intuyo yo. Pero bueno, ayer comentábamos que en las redes sociales decían que Gustavo Adolfo Infante era parte responsable, porque hubo unos comentarios entre broma y broma de Mariana Ochoa, diciendo que la habían sacado del foro, porque Gustavo lo había pedido, que luego ella la había perdonado, pero todo en tono de broma. Finalmente, fíjense, Gustavo se comunicó conmigo ayer y les voy a decir lo que me comentó. Me dijo, eres muy receptivo, felicidades, además tu análisis siempre es balanceado, me dijo. Pero te cuento que no tuve nada que ver con esa salida, incluso yo mismo, como tú lo dijiste sobre ella, lo expuse en una junta. Les dije que era una estrella y que no la habían aprovechado, fue lo que me dijo Gustavo Adolfo. Es decir, yo lo que creo es que, yo intuyo que este comentario de Mariana venía, de que a lo mejor en una junta dijeron, ¿por qué no mandan a uno de los conductores a la calle? Y pues no iban a mandar a Ingrid, ¿no? Entonces dije, pues a Mariana, manden a Mariana. Y entonces ella lo interpretó como de que no le estaban dando su lugar, ¿no? Finalmente ella, anoche, en el canal de Ana María Alvarado, que es su compañera del programa, rompió el silencio. Pero me siento, la verdad, como muy estresada porque no me está dando tiempo de hacer todo al mismo tiempo. Y la semana pasada tuve una plática con los directivos al respecto. Como dicen, elegir es a veces renunciar y pues literal, ¿no? Se los platiqué tal y como lo estaba sintiendo. Y pues lo entienden perfecto porque a final de cuentas mi carrera ha sido musical principalmente, ¿no? Al contrario, me expresaron mucho agradecimiento por haber aceptado el arranque de este proyecto, de esta nueva temporada de Sale el Sol, pero pues no estoy pudiendo compaginarlo, así que mañana me despido del programa. Pero con la buena noticia de que arranco mi gira, la primera fecha, al público ya, porque ahora en julio tengo otra privada, en agosto una más. Y a partir de finales de agosto empiezo también a ir a toda la República Mexicana, pero la primera fecha es el 31 de agosto en La Maraca. Ya confirmado, los boletos se abren a la venta la próxima semana. A partir de lunes ya se pueden adquirir. ¿Qué te llevas de Sale el Sol, Mariana? Llevo pues casi medio año, cinco meses y cachito. ¿Pero qué te llevas de ahí? Aprendizaje, amigos, cariño. Ah, te entendí cuánto llevas. Ay, me llevo, me llevo, la verdad me llevo muchos corazones bonitos. Es un equipo padrísimo, es un equipo lleno de ilusiones, donde todos están aportando ideas y trabajando para hacer de este proyecto. Y ella más adelante en la entrevista con Ana María Alvarado explica que no se lleva ni una mala cara de ninguno de sus compañeros, descartando que hubiera conflicto entre ellos. Ella dice que ahorita arrancará de nueva cuenta su carrera de cantante, dice que va a tener una fecha en La Maraca. Yo la verdad no conozco ningún tema de solista de Mariana. Este, no sé qué es lo que va a cantar, porque como solista no conozco mucho su música. Por ejemplo, Calimba acaba de anunciar también un show en La Maraca para noviembre, pero pues Calimba tiene muchos discos, ¿no? Y acá sacaron. Ajá. Y a propósito de Adame, de Gustavo Adolfo, Adame está en el botiquín en el torito por insultar a la mamá de Gustavo Adolfo. Sí, verdad, nos sorprendimos que la mañana Alfredo Adame sube un video diciendo, pues no saben a dónde voy, voy a cumplir seis horas de arresto porque una juez dijo que yo tengo que ser arrestado en el torito por seis horas por haberle faltado al respeto a la mamá de un periodista, ¿no? Y se refiere a Gustavo Adolfo Infante. Como ya lo hemos comentado, yo creo que estamos en una época en la que hay muchas quejas de muchas cosas, pero hay una cosa que creo yo que está muy bien, que estamos viviendo esta conciencia del respeto y del cuidado al adulto mayor, ¿no? Y al final del día, la madre de Gustavo Adolfo merece todo nuestro respeto. Y sobre todo una persona que no es pública, ¿no? Y que Alfredo... Sí, que nivel en el entierro tenía. Exacto. Y que Alfredo, al pelearse con él, la vuelve pública, pero la vuelve pública de mala manera porque dice una serie de difamaciones, la insulta, la agrede verbalmente en muchas entrevistas. Y entonces la señora pide justicia para las palabras tan hirientes y tan ofensivas de Alfredo. Y yo creo que esa parte sí tenemos que agradecer que en este momento, en el gobierno mexicano, sí se pone mucha atención al adulto mayor, ¿no? Sí, pero iba feliz de la vida, Alfredo Adame. Es muy cínico. Iba feliz carcajeándose, jajaja, se lamentó un conductor. Ya dijo Gustavo Adolfo Infante que si sigue con eso, las penas van a ir aumentando. Entonces yo me imagino que le van a dar más de seis horas, que es lo que le dieron hoy, si es que reincide en hablar mal de la señora. Fíjate, Adame es muy manipulador, ¿no? Y muy cínico, porque en realidad siento yo que esto va más allá de una mentada. Esto va más allá de eso. Esto es un proceso legal en donde él se atrevió a decir cosas muy feas de la señora, ¿no? Sin ninguna prueba, solo de habladas, ¿no? La señora se dedicaba a eso, la señora hacía eso. La señora, ah, y entonces, pues al momento de que siga hablando de ella, pues la justicia dice, oye, ya para, ¿no? Ya para porque tu primer castigo van a ser seis horas. Pero como tú dices, de ahí se puede ir aumentando. O sea, y yo creo que aquí lo que Adame tiene que entender es que con Gustavo que se pelee lo que quiera. Está al parejo, ¿no? Son figuras públicas, o sea, está bien. Pero cuando te peleas con alguien que además tiene ochenta años, no es una figura pública y la difamas, yo creo que esas cosas no deberían de pasar, ¿no? Exacto. Ojalá y entendiera, pero yo lo veo muy cínico, yo lo veo muy, muy descarado, como hasta como un niño travieso, ¿no? Al que, el que festeja sus cosas. Sí, pues iba feliz, iba feliz. Pues claro, seis horas que son, se la pasa ahí, pide algo y se lo llevan. Bueno, no sé si en la cárcel le pueden llevar algo, supongo que no. No sé si va a estar en celda con otros reos. En el Torito se caracteriza por llevar ahí a las personas que encuentran en estado etílico en la calle, ¿no? Exacto. No sé por qué, Alfredo Adame, a lo mejor porque son unas horas nada más. Porque es una cárcel preventiva. Para. No lo pueden llevar al reclusorio porque ahí no es preventivo. Tendría que convivir con delincuentes más. Exacto. Acá es como, eh, son, ahí siempre son horas. Ahí ya es una cárcel para que estés ciertas horas. Para que se te baje la borrachera. Exacto. Y a Adame, pues a ver si entiende en seis horas que no debe meterse con las señoras mayores. Exacto. Con las señoras, no. Con las señoras, no. Así que Adame. Ay, Adame. Ya bájale dos rayitas, peleate con quien quieras de manera pareja, pero no, no involucres aquí, no tendrías que involucrar en esta historia. Adame. Adame.